No te salgas de mis brazos Sigue echada aquí en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que mis brazos son en cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama y hoja seca No te salgas de mis brazos Que mis brazos son en cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Te sacudirás el pelo Música Gracias por ver el video.